Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y bueno como vieron en el título del video en esta ocasión me pidieron un comparativo de a ver quién es quién es decir, quién gana más dinero si Luisito Comunica o bien Kimberly Loaiza entonces espero que les guste el video antes de iniciar este análisis los quiero invitar si todavía no se suscriben a mi canal que lo hagan en este preciso momento que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro comparativo que quieran conocer quién gana más y bueno muchísimas gracias vamos a iniciar con este comparativo vamos a ver de manera general los datos del canal de Luisito Comunica y posteriormente del canal de Kimberly Loaiza vamos a ingresar aquí al portal de Social Blade aquí nos dice de manera general que Luisito Comunica al día de hoy tiene 1136 videos que está en el número más bien que tiene 39.1 millones de suscriptores más de 7684 millones de visualizaciones son los datos generales y bueno también aquí un dato muy importante que se encuentra en el ranking número 2 en México y ahora vamos a ver cuáles son los datos generales del canal de Kimberly Loaiza aquí nos dice que ella al día de hoy tiene 206 videos 37.1 millones de suscriptores más de 4.239 millones de visualizaciones y bueno que el canal se creó el 16 de noviembre del 2016 y que se encuentra en el ranking número 3 en México vamos a ver los datos aquí ya los capturé de manera general en una hoja en Excel y bueno aquí vamos a poder apreciar el comparativo aquí está la información que corresponde a Luisito Comunica y aquí en esta fila la información que corresponde a Kimberly Loaiza aquí como pueden apreciar los datos duros aquí Luisito Comunica justamente tiene 2 millones más que Kimberly Loaiza y bueno también se encuentra Luisito Comunica mejor posicionado versus Kimberly Loaiza Luisito se encuentra en el ranking número 2 en México y bueno también en relación al número de videos tiene más Luisito Comunica tiene 1136 videos versus Kimberly Loaiza que tiene 206 y bueno en relación también a las vistas aquí me voy a regresar un poquito se me había pasado hace un momento y bueno aquí podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones para el caso de Luisito Comunica en los últimos 30 días tiene más de 115 millones de visualizaciones versus el canal de Kimberly Loaiza y bueno aquí podemos apreciar claramente mis queridos amigos que Luisito Comunica tiene más visualizaciones que Kimberly Loaiza Luisito Comunica en los últimos 30 días supera los 115 millones de visualizaciones versus Kimberly Loaiza que tiene 57.2 millones y bueno acá este dato este dato es muy interesante recuerden que el CPM depende de varios factores por ejemplo en donde se haya creado el canal el tipo de contenido es por ello que aquí en el tipo de contenido recuerden que Kimberly Loaiza el contenido va más dirigido a los niños versus Luisito Comunica que es para adultos entonces seguramente el CPM de Luisito Comunica es superior al de Kimberly Loaiza es por ello que en esta ocasión le coloqué un CPM de 6 dólares a Luisito Comunica y a Kimberly Loaiza un CPM de 5 y bueno hacer la operación al hacer la operación que hago normalmente en todos mis vídeos recuerden que para poder conocer cuánto puede estar ganando en dólares es necesario tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones y dividirlas entre mil posteriormente ese resultado dividirlo entre dos tomando en consideración que no todas las visualizaciones estén monetizadas y posteriormente multiplicarlo por el CPM y bueno ya haciendo esta operación nos dice según mis cálculos que probablemente Luisito Comunica al día de hoy pueda estar ganando 346.740 dólares al mes versus Kimberly Loaiza que podría estar ganando alrededor de 143 mil dólares obviamente aquí en pesos mexicanos ya convirtiéndolo a pesos mexicanos que el tipo de cambio al día de hoy que estamos en el primer día del mes de agosto está el tipo de cambio a 20 pesos 2022 y bueno según mis cálculos Luisito Comunica podría estar ganando alrededor de 7 millones de pesos al mes y Kimberly Loaiza alrededor de 2.8 millones acá ya menos impuestos recuerden que todos los creadores de contenido tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en México tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provengan de los Estados Unidos en promedio los creadores que estamos aquí en México tenemos que pagar aproximadamente un 45% de impuestos y bueno ya libres de impuestos según mis cálculos Luisito Comunica podría estar ganando alrededor de 4.5 millones de pesos mexicanos al mes versus Kimberly Loaiza que podría estar ganando alrededor de 1.8 millones y bueno amigos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez ellos puedan estar ganando esta cantidad ya sea bien en pesos o bien en dólares aunque recuerden mis queridos amigos que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación sin más ni más nos vemos en un video más ¡Gracias! ¡Gracias!